Una madre denuncia que la directora del colegio de su hijo de 7 años llamó a carabineros para controlar la radieta de este menor que terminó botando las mesas al interior de su sala de clases. Es un hecho que los invito a que discutamos. Pasó en San Javier, en el colegio Leonardo da Vinci, cuando los padres de un niño de 7 años denuncian que la directora del establecimiento llamó a carabineros para controlar una radieta de este niño que ya tenía antecedentes días anteriores de haber cometido algo similar. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, tuvo una crisis de ira y terminó botando las mesas de una sala de clases. Por esta razón, este menor está con un psicólogo. Pero resulta que lo que dice el colegio es que no tienen cómo controlar la radieta del niño y no haya nada mejor que llamar a carabineros para, en definitiva, de alguna manera, amedrentar y que la policía tome control de los hechos. ¿Qué ha pasado? Que este menor hoy tiene pánico de carabineros. Cada vez que ve a un uniformado, piensa que lo van a ir a detener, piensa que algo pasó y está asustado. Incluso tiene miedo de volver al colegio. No es primera vez que llega a la policía, sino que en varias oportunidades han estado presentes. En el patio, en inspectoría, a veces sin saber qué ha pasado. Pero este niño, cuando ve a la policía, siente miedo. Frente a esto, bueno, la mujer, la madre de este menor, ha hecho una denuncia y la Ceremi de Educación, o el Ceremi de Educación Jaime Suárez, detalló que ya se inició una investigación para ver si el colegio cumplió con todos los protocolos establecidos. Hay un video que está dando vuelta en las redes sociales, justamente de los padres de este menor que denuncian lo sucedido en este establecimiento de la comuna de San Javier. Esto es lo que dicen ellos en sus redes sociales. No es posible que a un niño de seis años le llame el carabinero para controlarlo. Hay profesionales. No, 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 no. Y eso es lo que ella le... Perdón, 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 perdón. Aquí estamos detrás de un niño, ¿cierto? Sí. ¿No es prudente, qué tal? ¿Pero y es prudente tenés carabinero a buscar un niño? A mí me llamaron por una situación puntual. Escúchame la cosa. Mire, el otro día pasó lo mismo. La ley dice que ustedes no pueden, ya se detení un niño, y ella nos llama para llevar a su hijo y ha detenido un niño. Entonces, ¿por qué nos llama para llevar a su hijo y ha detenido un niño? Entonces, ¿por qué nos llama para llevar a su hijo y ha detenido un niño? Estamos contratando jóvenes y les doy. Nada más. No, no pueden. El Ministerio de Educación dijo que no podían. No pueden llamar a carabineros para controlar a un niño si hay especialistas, gallero. Hay especialistas, gallero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame. Este niño, si quiere conversar conmigo, personalmente, lo hacemos. Oiga, mi hijo siempre tiene miedo de que me llaman a llevar detenido porque ella llama a carabineros. No, no se preocupe, caballero. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy yendo. A mí me llaman, yo tengo que actuar. No voy a actuar y por ningún motivo yo puedo actuar con un niño, y en este caso con su hijo. De la manera, de la manera que... Ahí es lo que hicieron el otro día. ¿Quién lo llaman? Yo le estoy contratando una situación. El niño es vulnerable. Nada más. Como ella dice, es vulnerable porque ya... A su último colega le dijo que era vulnerable. Mi hijo tiene de todo gracias a Dios en la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cálmese, cálmese. 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 Estiéndame, no, 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 no. Estiéndame, no, 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 así. Estiéndame así. Cálmese, 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 tranquilo. Aquí yo no estoy de un lado, de un lado ni del otro. Yo soy una persona imparcial acá y si me llaman yo tengo que actuar. ¿Comprendo? Pero no puede actuar realmente un niño, lo le diga su colega y solo un niño. ¿Qué he hecho yo, caballero? No, no le diga su colega y yo. Entonces, compréndame, compréndame. Mireme a mí y cálmese. Mireme a mí y cálmese. Yo voy a mostrar una situación, ¿cierto? No estoy de estar con usted, no estoy de estar con las partes del colegio. Si no es mi competencia, yo no me meto, dejo las mismas contases, ¿cierto? Y si es de competencia mía, yo obtuvo y le informo de qué procedimiento se sigue. ¿Comprendes? Así que no le tenemos más al niño, ¿cierto? Oigan, gracias a las nada. Toda desordenada, no entiendo cómo cuando votó las primeras mesas no lo calman. No, dejan que todo, que lo que... Y no graban nada, sino que simplemente dicen, Damián fue. El carabinero tiene toda la razón, dice, a mí me llamaron, yo tengo que venir. Si es de mi incumbencia, tomo el procedimiento y si no, les digo que hasta aquí nomás llego yo. Y difícilmente sea de su incumbencia lo que haga un niño de seis años en un colegio. Aquí tenemos un debate, queremos que ustedes participen a través de Twitter con esta conversación. Se equivocó, esta directora se excedió, quiso darle una lección a este niño de seis años llamando a carabineros. También nos acompaña en el estudio Jairo Valdés, a quien queremos muchísimo, le damos un tremendo aplauso. ¿Y qué consideramos? Eres súper profe. Oye, pero a ver, lo que pasa es que me pusieron con dos tipos al lado, como muy formalito. Quiero cachar cómo se ve, si me veo... Ah, bien bien claro. Sube la silla, Jairo, sube un poco la silla. Oye, Jairo, ¿qué te parece este llamado a esta directora? A mi gusto, a mi gusto destemplado. No, se excedió la profe llamar a los carabineros, ¿cómo se le ocurre? Se excedió. O sea, yo trabajo en un colegio vulnerable también, como se llama, en la comuna de Maipú, San Luis 5. Sí, un lugar bien complicado, donde hay niños súper complicados, pero no me imagino al director, o sea, gestionando la llamada telefónica. Ahora a carabineros el procedimiento es lo que tiene que hacer. Si nosotros llamamos, nosotros tenemos una comisaría bien cerca también. Si nosotros, como colegio, llamamos a carabineros, carabineros acude de inmediato. O sea, no hay un descriterio de... ¿Pero explican por qué están llamando? No, es que carabineros tienen una relación súper cercana con los colegios que están alrededor. Entonces, al recibir un llamado de un colegio... Parten, parten. Parten de inmediato, puede ser cualquier cosa, un apoderado entró, le pegó a un profesor... Claro. ¿Una pelea? ¿Te le pregunta, carabineros? ¿Qué pasó? No, 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 no. De hecho, el colegio varias veces ha llamado a carabineros, hoy necesitamos que vengan, y ellos están... Pero es la manera... Llegan, 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 entran, entran, sí. ¿Sabes qué? Que cuando llaman al carabineros para que vaya, ni siquiera... O sea, el carabineros ni siquiera, aunque descarte el procedimiento, ya su sola presencia en el colegio espanta a un niño de seis años. O sea, el carabineros no tiene para qué tomar el procedimiento para que el niño quede traumado. Obvio que sí, yo entiendo a ese papá que es preindignado, ¿cómo se le puede ocurrir llamar a carabineros? Es como esas mamás que van en la calle y que el cabrón se porta mal, como la Connie, y lo va a contar. Y que ve un carabineroso, ahí están los carabineros, te voy a entregar los carabineros. No, no, yo lo hice, le estaba contando mientras veíamos la nota, pero aprendí. ¿Cómo fue? Fue así, por eso yo, a ver, si bien... ¿Llamaste a carabineros también? No, no, llamaste a carabineros, sino que me encontré con carabineros. Me pareció lo mismo que la señora. Mi hijo, en esa época de haber tenido cuatro años, cuatro años. Si bien encuentro que absolutamente desmedió lo que hizo la directora, pero mira, me pasó esto. Entonces, estábamos en la vía pública y empezó a hacer una pataleta, pataleta, pataleta. Yo ya, guatón, entonces típico lo que hace una mamá, me voy, me voy, y yo lo dejaba ahí, y ahí seguía con la pataleta. Y justo veo carabineros. Estábamos como en, era como un centro comercial. Entonces, veo carabineros, entonces yo, un poco, a ver, entre la broma, querer como educarlo, mal educarlo, claro. Entonces voy, le digo, ¿sabes lo que más voy a hacer? Voy a ir donde carabineros para que veas que los niños que hacen pataleta en la calle, se los pueden llevar carabineros. Entonces, viene carabineros, justo que venían caminando, le digo, señor, ¿verdad que si usted ven a un niño que hace pataleta en la calle, se lo pueden llevar detenido? Todo esto como en una humorada. Pensando que carabineros mía, presta ropa, ya niño, ¿qué te pasa? Y llega el carabinero, se enfurece y me dice, no señora, y la que usted, la que está mal en esta situación es usted. Porque yo, mi hijo así, bien, bien. ¿Ves qué mal niño? Y tu hijo así, así hacía tu hijo. Claro, me decía, ¿a quién se le ha ido al preso? No, no, entonces es como que mi hijo también. Y yo empecé como, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, PDI, PDI. Ya, tráigame la otra policía. No, 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 entonces llega y ahí el señor me dice, ¿sabe qué señora? Nosotros no estamos para calmar niños en pataleta. Y sabe, fue súper amable el carabinero. Y yo le encontré tanto la razón. Y me dijo, ¿y sabe cuál es el problema? Que nosotros lo que buscamos es que sus niños, como usted y toda la ciudadanía, en nosotros vean protección. Entonces, yo dije como, chuta, claro, tiene toda razón. No queremos, o sea, como que ellos nos vean y les dé terror, les dé pánico. ¿Qué es lo que le pasa a este niño de este colegio? Que ahora lo ve, mi hijo, hoy día ve a carabinero. Gracias, compadre. Amigo, me salvaste. Entonces, pero carabinero a mí me dio una lección porque yo finalmente, claro, lo hice mal. Es que ¿sabes qué, Connie? Tú como mamá te podías equivocar. Uno puede caer en ese error con el carabinero, con el guardia de submercado, en la cosa como anecdótica. Y está bien que el ejemplo que tú vas, porque le explicas a la mamá que carabinero no está para eso. No está para eso. Pero de una profesional de la educación, yo no lo acepto. ¿Sabes lo que pasa? Yo no lo acepto. ¿Sabes por qué, Jairo? Porque ella fue a la universidad y a ella le enseñaron cómo manejar este tipo de situaciones. Me imagino yo. Espero yo que cuando llevo a mi hijo al colegio, quienes lo están educando, sabrán cómo reaccionar ante un desborde emocional de un niño. Si mi hijo se desborda alguna vez en el colegio, y la solución del colegio es llamar a carabineros, me encadeno en la puerta y me quemo a los bonzos. O sea, no lo acepto. No lo acepto. De una exageración, pero no lo acepto. Es inaceptable, Jairo. Y sabéis que lo peor es que, estamos hablando de colegios en zonas vulnerables, por ejemplo, donde el tema de carabineros es un tema súper complejo. En el lugar donde yo trabajo, en Maipú, muchas veces los niños ven a carabineros como un enemigo. Claro, claro. Como tienen... Son los malos de la película. Siempre los que están viendo que están entrando a una casa con el tema de la droga, donde están viendo que le están pegando quizás a algún delincuente o están llevando detenidos a sus papás. Entonces, ellos crecen con ese sentimiento de que carabineros es mi rival. Entonces, me parece tan insólito ver una directora que aprovechándose de ese temor, de esa rivalidad tonta que muchas veces los padres ponen en estos niños en zonas vulnerables, haga esto. Los colegios más vulnerables en este momento tienen muchos programas donde hay equipos multidisciplinarios que trabajan con estos niños. En el colegio donde yo trabajo es un colegio súper humilde, pero hay un equipo con psicólogos, con asistentes sociales, que cuando hay niños que, entre comillas, se desbordan, que encuentro súper normal. O sea, el que es profesor sabe que te da vuelta el pizarrón y para atrás de repente te queda la escoba. Y mientras estáis diciendo, oye, vamos, sentémonos acá, el otro se está parando y el otro está peleando con este de acá adelante. Además, el problema de la estigmatización. Sí. ¿Qué hacemos con el estigma que hoy día ese niño puede cargar en este colegio? Por eso yo lo encuentro tremendamente grave lo que pasó y una irresponsabilidad. Porque por una cosa anecdótica que quiso hacer la profesora... Es que no creo que haya... Perdona, pero... Me lo hizo dos veces. Es que acá no hay una cosa anecdótica... No, pero como para enseñar... No, no, no. Sí, sí. Hay que tomar las cosas en su contexto. Acá no hay una cosa anecdótica. Acá hay un hecho deliberado por parte de la directora del colegio de llamar a carabineros para contener a un niño cuando, primero, carabinero no está para eso. Y, segundo, cuando ella debería tener las capacidades con su equipo de poder contener a un pequeño que está en una pataleta. Hoy día, esto obedece a la educación antigua. A la educación cuando nos pegaban con la regla, cuando nos pegaban el piñicón, cuando nos ponían una hora a mirar un punto negro en la pared y nos dibujaban el punto negro. Hoy día las sanciones... A mí me lo hicieron. Te torturaron cuando estuve hoy. No, el profesor de música me hizo un punto negro en la pared y me tuvo una hora. Ya. Tiene un punto negro. Te lo prometo. Saludos, don Emiliano. Usted, Jairo, con la nueva educación, usted que ha sido catalogado como el superprofe, ¿cómo hoy día son las sanciones? ¿Cómo se contienen a niños que están desbordados? ¿Ya no se les pega con la regla, no se les peñica, gracias a Dios? No, no, claro. Antiguamente era una... pasaban hartas cosas extrañas. No, ahora hay equipos multidisciplinarios que trabajan dentro de los colegios a través de proyectos como... Bueno, proyectos de integración y diferentes proyectos donde hay psicólogos, hay terapeuta ocupacional, donde hay asistente social, donde se conforma un equipo que se dedica específicamente de repente a trabajar con los niños que tienen algún tipo de, entre comillas, de dificultad, que son un poquito más... O que quieren llamar la atención. ...dipinto, porque me carga también estigmatizar, decir que este es el desordenado, este no, porque yo fui así, siempre mucho al Jairo, cualquier cosa era el Jairo. El Jairo, entonces hablar de niños que quizás necesitan otro, encaminarlos por otro tipo de... Qué bueno lo que tú dices, Jairo, porque te pasó a ti, le pasa a ese niño de seis años, que de aquí en adelante va a ser visto por sus compañeros como el que tuvieron que venir los carabineros, el malo. Lo estigmatizan, lo estigmatizan. Lo estigmatizan, queda casi como el peor del curso, el peor del mundo. O sea, el que tenga miedo de ir al colegio y que le diga a su papá, papá, yo no soy malo, pero igual pueden venir los carabineros a buscarme, o sea, parece a todas luces desmedido. ¿Cómo una persona profesional dedicada a la educación piensa que puede ser una alternativa para asustar, para corregir a un niño, llamar a los carabineros? Yo no creo que sea un tema de educación y que fue a la universidad, yo creo que es un tema de poca empatía, de tener poco criterio, más allá de poder haber, porque para haber sido directora tiene que haber estudiado mucho, no solamente haber una carrera universitaria, me imagino que magíster y todo el tema, mucha psicología, me imagino también que las carreras de educación es mucha psicología también para poder entender un poco cómo, más o menos, el desarrollo de los niños. Entonces, esto no es normal, yo creo que es la primera vez que lo escucho. Bueno, yo estudié en un colegio municipal donde sí llegó carabineros muchas veces, pero por temas mucho más complejos, por armas, por... Claro que tenían que hacer un procedimiento, pero de verdad que trato de ponerme en el lugar de la directora, porque de repente hay dos versiones, y no encuentro nada que podría haber hecho ese procedimiento. Imagínate que llamaron antes a carabineros que a sus papás.